Hailey Raso, nueva jugadora del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Pues sí, chavales, ya es oficial la futbolista australiana Hailey Raso es nueva jugadora del Real Madrid. Así lo ha remitido el club en las distintas redes sociales. Una jugadora que en este canal confirmamos ya desde hace mucho tiempo que iba a jugar en el Real Madrid. Futbolista que llegaba libre del Manchester City, terminaba contrato. Y una jugadora que viene claramente para potenciar la zona de banda ofensiva. Tanto por el perfil izquierdo como por el perfil derecho. Una futbolista con amplia experiencia internacional. No solo a nivel de club lo que ha dado, ahí tenéis su currículum. Sino también con la selección de Australia, donde podremos verla en el Mundial. Que se disputa allí con la selección de Australia. En fin, creo que es una incorporación realmente interesante. De las incorporaciones que más me ilusionan. Que más necesarias veo. Es una jugadora que nos va a dar muchísima velocidad al espacio. Uno para uno, ruptura de líneas. Jugadora con muy buen golpeo de balón cuando llega a zona de área. Muy buena centradora. Es una futbolista que encara y no se corta a la hora de regatear e intentar ahí generar superioridad. Creo que es un perfil de jugadora, repito, muy necesario. Porque por banda, en zona de extremo derecho y de extremo izquierdo, no teníamos, digamos, muchas variantes. Hailey Rasso te da esa riqueza dentro de una zona donde no teníamos muchas alternativas la temporada pasada. Así que nada chicos, a disfrutar de la moto Hailey Rasso que ya ha llegado al Real Madrid para darnos muchas alegrías.